Muy bien y ahora vamos a hablar de algo que realmente interesa a todo Córdoba porque llega la noche de los museos, que también lo hace la universidad, lo hace la provincia y muchos otros organismos que se suman a esta noche en que todo el mundo anda en la calle, todo el mundo está en la calle con familias completas y realmente visitar los museos es visitar cultura y en este caso uno de los más buscados, uno de los que más siempre están esperando ver qué es lo que hace, nos preguntan, es el Observatorio Astronómico Córdoba por eso acá está Vicky Rubinstein que hoy la tenemos de entrevistada, ¿cómo estás Vicky? Hola Moni, muchísimas gracias por invitarnos esta vez de este lado para contarte que sí, la noche de los museos es el 25 de octubre, el observatorio como decías vos recién es uno de los lugares más emblemáticos de esta noche porque tiene que ver que el observatorio es un difusor de la cultura, de la ciencia, es por excelencia un divulgador científico, una institución que se dedica a la comunicación pública de la ciencia y participa activamente de un montón de actividades de la comunicación pública de la ciencia incluida la noche de los museos y para este 25 tenemos un montón de actividades pensadas especialmente para toda la familia. Bueno, vamos a hablar básicamente de eso, ¿no? porque se van a realizar ahí en el centro, o sea, en la sede de Güemes. Sí, sí, en el observatorio que queda en Barrio Observatorio vamos a realizar la noche de los museos. La Estación Nuestra Física de Bosque Alegre ese fin de semana permanecerá abierta en sus horarios habituales. De sábado y domingo, pero no funciona como museo, el museo del observatorio es hermoso, los dos lugares son muy hermosos, también aprovecho y te invito esta noche al observatorio porque hoy como los viernes y los sábados está abierto de 20 a 23 horas, hoy está despejado así que los invitamos a mirar por el telescopio seguramente. Mira, para toda la familia, esto lo digo con conocimiento porque vos sabés que fui con los niños y realmente es increíble cómo buscan enseguida ver los telescopios, aunque sea los que están afuera y los que están adentro. Sí, les encanta. Se maravilla. El telescopio es una de nuestras estrellas principales. En la noche de los museos vamos a tener una plantada de telescopios a cargo del grupo de astrometría y fotometría. Son hermosos, ¿eh? Para que todos puedan acceder a mirar y a poner el ojo en el telescopio porque si solo abriéramos el que se encuentra adentro no alcanzaría para todos. Así que tenemos una plantada de 10, 15 telescopios para que en familia puedan observar lo que esa noche se nos presente, que probablemente estemos viendo Saturno y alguna nebulosa planetaria en el cielo, siempre y cuando el clima nos acompañe, ¿no es cierto? Y no esté nublado. Ay, pero ya vamos a empezar a rezar en el llávit, a hacer macumbas para que ese día esté lindo. Sí, porque todos los museos necesitan sus espacios abiertos. Tenemos, por ejemplo, lo que es el Museo de Antropología en la calle Política y Goyen, en los museos en Ciudad Universitaria, los museos de la provincia de Córdoba. Además, porque van de uno a otro, van de uno a otro. Todo el recorrido queda completito si se puede hacer caminando y sin lluvia. Hermoso, ¿no? Bueno, contanos además de, digamos, básicamente va a poder ver por el telescopio. ¿Qué más va a haber? Tenemos la sala para los niños con talleres y pintura. Hay una sala de lectura, las visitas a todo lo que es el museo para conocer los telescopios antiguos, el telescopio ecuatorial y también el telescopio astrográfico, emblemáticos del observatorio, junto al pozo de los relojes, que tiene una historia increíble. Va a haber un taller de armado de telescopios con láser para explicar cómo funcionan. También va a estar en colaboración. Tenemos tres actividades. Una con la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba, otra con el FAMAF y otra con la Plaza Cielo Tierra. La de la Plaza Cielo Tierra es una transmisión en directo de Casleo. Casleo tiene el telescopio más grande de Argentina, ubicado en el Leoncito. Y vamos a recibir imágenes en vivo del Casleo, tanto en la Plaza Cielo Tierra como nosotros. Le contamos a la gente que el Leoncito, ¿dónde está? En San Juan. Entonces vamos a recibir estas imágenes que van a estar transmitiendo en vivo exclusivamente para nosotros, para la participación de la Noche de los Museos. Y eso también va a haber, como todos otros años, una comunicación de, digamos, de algún tipo de transporte entre la Plaza Cielo Tierra y el... En este caso, como no es una actividad que tienen que terminar en un lado y empezar en el otro, simplemente el transporte que va a estar habilitado para lo que es la Noche de los Museos en general. De todos modos, es muy cerca. A veces parece que el observatorio queda en la otra punta, pero realmente queda a 10 cuadras del centro de la ciudad. Pueden ir caminando. Vamos a tener un lugar con comida y bebida para que puedan hacer la parada técnica y descansar y disfrutar de lo que son todas estas hermosas actividades que preparamos especialmente para la Noche de los Museos. ¿Desde qué hora a qué hora, Vicky? Como en toda la noche de los museos y todos los museos, de 20 horas a una de la mañana. ¿Hay que inscribirse? No es necesario inscribirse. Pueden ingresar libremente. Sí, les pedimos siempre que vengan con muchísima paciencia. Es una noche de muchísima gente. Todo el mundo quiere acercarse al observatorio y tenemos lugar para todos, pero siempre con paciencia y muy buena onda y energía. Seguramente. Bueno, ¿y cuál otra recomendación haces, Vicky? Para ir a la Noche de los Museos. En el observatorio es importante que, si quieren ver por los telescopios, hagan la fila correspondiente. Solo el ingreso a la parte del observatorio histórico va a ser para aquellos que quieran hacer el recorrido guiado y también para los que ingresen a la sala de niños. Así que, como todos los años, les recomendamos acercarse al inicio de la Noche de los Museos. Vamos a tener el coro de los niños cantores del Domingo Sípoli. Ah, mira, yo estuve también la otra vez. Es maravilloso porque el sonido que hay ahí adentro cuando cantan los niños y las niñas es maravilloso. Van a volver. Vienen los chicos como todos los años. Hace muchísimos años que los tenemos. Ellos dan comienzo a lo que es la apertura en el observatorio. Así que los invitamos a recorrer el museo, a escuchar este coro hermoso y también a mirar las estrellas y el cosmos por nuestros telescopios. Ay, qué bueno. Y a pasar un momento maravilloso. Porque realmente conoces, aprendes. Los niños aprenden muchísimo porque preguntan y preguntan y preguntan. Así que, bueno. Esa es la idea, ¿no? Descartar curiosidades, vocaciones científicas, acercarnos a la comunidad. A mí me encanta verles los ojos así, ¿viste? Eso diciendo, ay, pero todo esto existe, está acá, lo vemos, lo podemos... Realmente esas expresiones son maravillosas y lo logran ustedes. Muchísimas gracias.